Buena en lo institucional, buena, muy buena en las intenciones. Creo que subvaluaron la dificultad y el mercado no se lo perdonó. Y que lo que está haciendo de transformación necesita 10, 15 años para entrar en el mundo. Y cuatro son demasiado pocos, por lo tanto había que manejar alguna cosa que no funcionara muy bien. Vamos a ver, lo importante es ahora que haya dos partidos, que se ponga gente en el partido para los dos, que se discutan todas las dudas, los problemas, y que el cambio sea solamente entre un centro derecha y un centro izquierdo. No en yo cambio el modelo, el modelo es eso. El mundo no funciona así. El único gran cambio de modelo fue cuando Rusia se fue al comunismo. Eso por suerte parece que no existe. Listo, diría que hay un modelo muy peligroso que es Venezuela. Ese es un modelo tremendamente peligroso. ¿Y no ha venido nadie del sector de Alberto Fernández? ¿Es una señal? Me parece que tienen mucho que trabajar todos. No veo para nada. Alberto, su gente, todos tienen que laburar. Y en este momento están todos viendo en modo electoral qué es que le conviene y dónde sacan un voto más. No es tan importante lo que se dice en la promesa. El 28 vale todo lo que tienes que hacer y el 10 de diciembre ponerle en marcha. Ahí hay que mirar todo con lupa. Sea que sea el que gane. Que al día. La promesa. El 28 para el 20 de diciembre de 2011. Especialmente buena.